¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yamaneras. Hoy quería otra vez un otro vídeo sobre el Slice, cómo eliminar el Slice de vuestro juego. Voy a ir en este vídeo paso a paso, espero que esto ayude. Hay muchos juegos que sufren de Slice y os quiero dar una manera más sistemática de intentar primero identificar dónde está el problema y después unas soluciones prácticas para poder eliminar ese Slice. Entonces, definición de Slice, pues una bola incontrolada de izquierda a derecha, la cara está excesivamente abierta respecto a la línea de palo, la bola empieza muchas veces a la izquierda y luego después se acaba abriendo. Hay que tener un inciso, lo único que es con el driver, sobre todo, puede que el jugador esté llegando bien en el momento de impacto en cuanto a la línea y la relación con la cara, pero le está dando con el talón, como sabéis, hay ese efecto engrane con las maderas, con las cabezas más grandes, que al cerrarse la bola, al agarrarse a la cara del palo, pues se crea un efecto inverso y la bola puede acabar yendo a la derecha por esto. Entonces hay que tener eso en cuenta, eso que es lo que haría, pues hay cintas, hay como una cinta que se puede poner en la cara del palo para saber exactamente en qué parte de la cara estás impactando. Entonces es importante entender también. Pero si suponemos que le estás dando más o menos el centro del palo, o más bien hacia la punta, la bola se escapa a la derecha, empieza recto, empieza a la izquierda y luego se acaba abriendo. Entonces la primera cosa, ¿dónde miraría primero? Miraría el grip, el grip del jugo. El grip tiene mucho que ver con la orientación de la cara del palo, entonces el grip es donde empezaría. Me voy a acercar un poco a la cámara, igual ya se pierde de vista la cabeza, pero voy a seguir hablando. Entonces, muy importante, este punto, este punto aquí, se tiene que intentar situar en el centro, en el centro de la empuñadura. Deberías estar tapando de vista, tapando de vista la punta del palo. La mano, la palma de la mano izquierda, estaría apuntando, está apuntando hacia el muslo derecho. Si imagináis una flecha atravesando mi mano, me clavaría en este muslo. Muy importante. Tengo la bisagra de la mano en el centro de la empuñadura. Tengo la palma de la mano mirando hacia el muslo derecho. Estoy tapando de vista, no deberías estar viendo la punta del palo aquí, porque tengo esta parte de la muñeca, mano, suficientemente encima del palo mirando hacia este muslo. Eso es muy importante. Grip de la mano derecha. Es como lo que he hecho, ¿vale? El grip. Está, este nudillo, está a la izquierda, este hueso, perdón, este hueso está a la izquierda de este, el nudillo del dedo índice, ¿vale? Es como un poco como un interrogante. Espero que se aprecia bien ahí, ¿vale? Esa es la primera pieza, la primera pieza. Porque si el jugador no tiene las manos bien situadas, pues es muy fácil que la cara del palo se abra. Ahora me voy a alejar un poco. Entonces, eso es muy importante. Es la primera cosa que intentaría comprobar. ¿Cómo tengo las manos situadas? Porque a lo largo de la subida, si tengo las manos bien situadas, es mucho más fácil, es mucho más fácil que la cara esté con una orientación que nos permite llegar con la cara más bien un poco cerrada a la línea y no abierta respecto a la línea del palo. Entonces, la segunda cosa que intentaría, a media subida, la sensación, he dicho en otros vídeos, sensación de si tuvierais la chuleta escrita en la palma de la mano izquierda, hay que intentar ver la chuleta a media subida. La cara del palo está casi mirando hacia la cámara. Está mirando hacia la cámara. Para acabar la subida, con la muñeca izquierda, por lo menos plana, por no decir ligeramente arqueada. Veréis aquí que la cara del palo está mirando hacia el suelo. Perdona, hacia el cielo, hacia el cielo, hacia arriba, hacia arriba. Luego, en la transición, tercera cosa que haría. Intentaría volver a sentir eso. Volvería un poco como la sensación de desacelerar con la moto. Ahora, sé que está en la otra mano, está en la mano izquierda, pero si el freno estuviera en la mano izquierda, estaremos intentando frenar con la mano izquierda. Entonces, eso es muy importante para mantener la orientación de la cara del palo en la bajada. Si eso no funciona, si eso no funciona, si el grip, si la mejor del grip, esto, de ver la chuleta en la mano, de tener la cara del palo mirando hacia el cielo, y luego con la sensación de frenar o de desacelerar, mejor dicho, con la mano izquierda, si todo eso fracasa, otra cosa que haría es empezar con la cara del palo mirando 25 grados a la izquierda del objetivo. Y el jugador, y después la instrucción de evitar que la bola vaya a la izquierda. Entonces, tengo la cara casi mirando a mi pie izquierdo. Tengo que buscar una manera de hacer un swing a la derecha para evitar que la bola se me vaya a la izquierda. Eso es un drill muy efectivo también. Otras cosas, al final de la subida, tener la sensación de lanzar el palo, la cabeza del palo, detrás tuyo. No hacia adelante, sensación de lanzar el palo, así, si me alejo un poco, ahí, ahora casi hacia la cámara, detrás mío. Eso podría también ayudar, es algo que he utilizado bastante con los alumnos para ayudarles. Espero que esto ayude. Normalmente, si mejoro el grip, las manos están bien situadas, el alumno gira, tuerce la mano para que se pueda ver la palma a media subida cuando el brazo izquierdo está paralelo al suelo. Y luego, al final de la subida, con la cara mirando hacia el cielo, eso he visto que muchas veces eso es suficiente. Eso es suficiente. El alumno no necesita más. Consigue cambiar un poco la trayectoria de la bola. Consigue cambiar la relación de la cara con la línea. La línea muchas veces va mucho más a la derecha enseguida. Si no es suficiente, pues nada, más en la bajada, más en la bajada. Sensación, un ejercicio que aprendí de mi amigo Brian Manzela hace un par de años en Luxemburgo. Puso el dedo en la cara del palo. Y de aquí, la instrucción era de enganchar, enganchar el dedo, enganchar el dedo y arrastrar el dedo al momento de impacto. No al revés, no dejarlo escapar, deslizarse por la cara por no haberlo cerrado lo suficiente. No, me enganchas, me enganchas el dedo, me arrastras, me arrastras al momento de impacto. Espero que todo esto ayude, porque no hay nada más frustrante que ver desaparecer a la derecha las bolas. Es un golpe que pierde metros, obviamente, de dirección. Y el otro día, un alumno que empezó la clase haciendo 120 metros con el driver, lo acabó haciendo, tiró una bola de 185 metros, 65 metros más. Más simplemente por haber mejorado un poco la alineación de la cara del palo a través del grip y estas cosas que os he explicado hoy. Espero que esto ayude. Ya me comentaréis. Si hay más preguntas, no dudéis en enviármelas y estaré encantado de poder ayudaros. Muy bien, muchas gracias y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.